Música Algunos líderes comunales del municipio de Arauca nos explican como los concejales del grupo de la mayoría han hundido el proyecto del superávit por tercera vez, a quien no pierde la administración municipal sino la comunidad araucana en general. De verdad que a nosotros los comunales nos causa escozor y malestar porque es una actitud que realmente está generando en la comunidad problemas, problemas porque en esto del superávit está incluido la inversión a unos proyectos que son supremamente importantes para la solución de las necesidades básicas insatisfechas de la comunidad. Por ejemplo, el adulto mayor, en este momento el adulto mayor está quedando en el limbo y sin tener cómo financiarle su alimentación. Está una gran problemática que de verdad nosotros pues lo siente mucho la comunidad referente a esto. Para el líder comunal del municipio de Arauca, Orlando Niño, los concejales deben es deber la necesidad que tienen las comunidades y no pensar en el rifirrafi que tienen ellos con el alcalde. Pues yo le digo una cosa, si en el estudio que ellos hacen donde la inversión se va a hacer para vías, para el reparcheo, para el adulto mayor, para todo, pues yo creo que el argumento que ellos deben de tener es precisamente ver la necesidad que se tiene en la comunidad, el efecto de que el desarrollo de este municipio se dé. Eso sería una motivación para que el superávit fuera aprobado. Pero no sabemos en el otro sentido, ya en el sentido negativo de hundir algo tan necesario qué es lo que les está causando, cuál es la exigencia de ellos para lograr aprobar este superávit. Entonces ahí realmente las personas como nosotros estamos pensando pues que no están actuando de una manera administrativa, no están actuando como concejales que deben de rendirle al pueblo para lo que fueron electos. Entonces de verdad nos preocupa esta situación. Según algunos líderes comunales del municipio capital, el hundimiento del proyecto del superávit se ha convertido en un capricho por parte de los concejales del grupo de la mayoría. Pues yo sí creo que es un capricho, pero además eso tiene una connotación de que no hay consideración en ver que la comunidad está necesitada, ávida de que este superávit le llegue a solucionar una cantidad de problemas que se tienen. Esos 19 mil millones de pesos tienen que ver con la esperanza que tiene la comunidad para que podamos superar la problemática que hay. Yo creo que los señores concejales no han valorado frente a lo que tiene que ser en la toma de decisiones para aprobar este superávit porque es que en tres oportunidades que suceda lo mismo tiene que haber algo, como se dice, entre bambalinas o detrás de alguna posición que no los deja pensar con claridad que lo que están haciendo es perjudicando a la comunidad araucana. No permiten que realmente se pueda desarrollar el trabajo que tiene la administración como tal. La comunidad araucana espera que el Consejo Municipal de Arauca apruebe el superávit en las sesiones extraordinarias que serán convocadas por el alcalde de Arauca.